Bienvenidos a la presentación de lo que es Lean, una filosofía, una metodología, un enfoque óptimo. Esta presentación va a estar basada respecto al desarrollo de proyectos para software, aunque también se va a hablar muy poco fuera de este contexto, pero va más que nada dirigida a este enfoque al tema de proyectos. Este es para la asignatura de Dirección de Proyectos TI, yo soy Carlos Borrego y esta es la presentación de Lean. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Primero que no va conceptualmente qué es Lean, qué es eso. Hablar a grandes líneas de Lean Manufacturing, que vendría siendo la base de lo que vendría haciendo Lean en el mundo informático, que se conoce como Lean Software Development, que está escrito más abajo aquí, marco Lean Software Development, y las tareas propuestas que contienen este marco de trabajo. También herramientas que se pueden utilizar para la metodología, material de apoyo, para finalmente hablar de sus conclusiones, respectivas de lo que es Lean en el mundo informático de proyectos y la referencia. ¿Qué es Lean? Si lo traducimos al español, Lean significa esbelto ajuste y no es más que una metodología de carácter ágil para el desarrollo del emprendimiento, según lo que define el Instituto Lean Management, el año 2018. Lo que significa que es una metodología enfocada a la optimización. Esto es muy importante, está basada en la eliminación de los desperdicios, despilfarros o la palabra inglesa WAST, WAST que dice aquí, WAST, vendría siendo eliminar todo eso. ¿Por qué? Porque Lean propone lo siguiente. Si yo elimino los despilfarros que aparecen acá, voy a aumentar el valor, aumento la productividad de mi gente. Mi producto va a ser competitivo con el negocio, costando algo de alta calidad, va a reducir los costos y es ideal para proyectos de emprendimiento. Esto es la base, esto que puse al final es la base de lo que es Lean, porque efectivamente Lean puede partir de una idea, para luego irse desarrollando a lo largo del proyecto, de cómo se va formando desde este punto A al punto B. Esa idea va madurando, ese emprendimiento ya se conforman en una serie de requerimientos sólidos que hay que abordar. En cambio, en algunas otras metodologías ágiles, a diferencia de Lean, tú partes con el punto A, con esa idea, pero resulta que muchas veces te vas a encontrar con escenarios que te van a hacer darte este tipo de vueltas que aparecen acá, en la figura de arriba, debido principalmente a que el cliente muchas veces no es capaz de, y no va a ser capaz tampoco de darte los requerimientos como él quisiera, o bien muchas veces te va a reflejar sus deseos más que sus propias necesidades. Entonces es súper importante contar con esa base y trabajar de forma óptima, de tal forma que lo que con la ayuda de Lean se entregue sea de calidad, a bajo costo, a un corto periodo de tiempo, pero que deje muy contento al cliente. El Lean Manufacturing es la base de lo que es Lean. Bueno, Lean Manufacturing nació debido a una necesidad de la compañía Toyota, de hecho por algo aparecen aquí las letras de Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, al darse cuenta que la productividad japonesa era muy inferior a la americana. Entonces dos ingenieros japoneses, uno era Chingo y el otro Ono en el apellido, fueron a Estados Unidos, particularmente a la empresa Ford, ahí conocieron a Henry Ford, y vieron la realidad de la manufactura estadounidense, que en ese momento era la más poderosa, y con varias ideas que importaron ellos de allá de Estados Unidos, más algunas pruebas que duraron desde el año 1940 aproximadamente hasta el año 2010, se pudo instaurar lo que hoy en día conocemos como Lean Manifesto Ágil. Sin embargo, ya a contar del año 40 ya se instauró esto que se llama Lean Manufacturing, que es Lean pero aplicado a procesos productivos, vale decir, tiene un inicio y tiene un final, por lo tanto este modelo que se ve acá es un referente para proyectos, pero no se puede aplicar para ellos, dado que son para procesos repetitivos, pero se pueden utilizar las buenas prácticas de acá para poder de todas formas hacer proyectos. Pero de hecho TPS significa eso, el sistema de procesos de Toyota, no tiene otro más significado, y se basa en estas filosofías que están en estos principios y en estos principios guía que aparecen acá, que se reflejan en ser buenos trabajadores, con la camiseta puesta tanto por la empresa como por el país, generando buenos ambientes laborales y siempre trabajando con una cultura ética y moral definida, lo más correcto posible. Y después de esto se van escalando estas otras bases, donde por ejemplo está la gestión visual, que es la inspección en terreno, los procesos estátare y estandarizados, de que a pesar de la agilidad que posee Lean de poder pautear los procesos, la producción nivelada va a decir el proroteo de tareas, de tal forma que se distribuyan dentro de los días de la semana o del mes o de la forma que uno estime conveniente, de una forma similar, de tal forma de que la carga y el esfuerzo HH de las personas sea similar día a día. Bajo estos dos grandes pilares que es just in time, es decir producir de acuerdo a lo que necesita el cliente, a medida que él necesita algo, se produce, se evita dejar las cosas en bodega, porque dejar las cosas en bodega genera costos y genera desperdicios, por lo tanto lo que se produce es lo que se vende posteriormente. Y Yidoka que es una filosofía que trata de automatizar la mayor cantidad de procesos posibles, pero con un enfoque humano, dado de que esos procesos en algún momento pueden tener fallas, y de hecho las tiene. Entonces en el momento que tengan fallas, ese ojo humano detenga la línea productiva y la hora que pueda seguir trabajando de forma paralela a la norma, y pueda aplicar alguna técnica que vamos a ver más adelante para poder resolver ese problema. Y todo esto va a reducir el desperdicio, vamos a mejorar, vamos a aprender, y vamos a conseguir las metas de una mejor calidad, menores costos, lo mismo que hemos estado hablando de Lean en el fondo, acortando el flujo de producción, eliminando el desperdicio. Por lo tanto para Lean es muy importante eliminar el despilfarro o el desperdicio. Bajo el punto de vista del software, Lean trabaja mucho mejor o trabaja con mucha sinergia con otras metodologías o con otros marcos de trabajo. Aún así no hay ningún problema en utilizarlo solo. Pero por ejemplo para la parte de la necesidad, la parte del inicio del proyecto, se recomienda más utilizar herramientas de Decent Thinking, que no es más que utilizar el mejor diseño o la mejor práctica para poder capturar esa necesidad y en base a experimentos realizar una hipótesis de ello. Se recomienda utilizarlo las primeras veces solamente, desde que inicia la metodología Lean, porque después Lean va a tomar esto y lo va a refinar. Pero sí es importante poder apoyarse, por ejemplo, con prototipos iniciales para saber si eso es lo que se desea o no. Y con eso ya tener una mejor claridad de ese problema. De tal forma de que no se parte con una idea vaga, sino que se parte con un enunciado un poco más desarrollado. Y eso es el punto final rojo que aparece acá, donde está el enunciado más maduro. Y después se puede empezar tanto en la fase de planificación y en la fase de ejecución, si lo recordamos como un proceso a la gestión de proyectos. Se puede empezar a construir con alguna metodología ágil, por ejemplo, XP o Scrum. Y se tiene un primer componente de esta construcción, el cual se puede medir y se aprende de ello. ¿Por qué? Porque para Lean nada es perfecto a la primera. Lean te invita a que tú perfecciones aquello que está perfeccionado. Por lo tanto, dentro de lo que es el aprendizaje, posiblemente te encuentres con errores. Entonces tengas que hacer unos pequeños pivotes acá que aparecen aquí, para tú poder seguir aprendiendo de ello. ¿Para qué? Para posteriormente, después mostrar esto al cliente y decir, ah, perfecto, esto es entonces lo que se necesita. Sí, no. Y luego empezar a reconstruir nuevamente, ya sea reutilizando el componente o bien uno nuevo. Y de esa forma, después ir integrando poco a poco todo esto. Y siempre aprendiendo de ello. ¿Por qué aprendiendo? Porque recordemos que Lean es una herramienta para poder desarrollar el emprendimiento. Y con el emprendimiento, bueno, no se la sabe toda, ¿verdad? Entonces, con esto, tú puedes ir aprendiendo poco a poco y mediendo tu progreso, midiendo la calidad, midiendo la baja de costos. Y aprender de ello. Y posteriormente, ya cuando el producto esté medianamente listo, porque miren, fíjense de que aquí hay un proceso que denota el signo infinito. Va a decir que es constante, de que es mejora continua. Pero en el escalado se recomienda utilizar herramientas de ground hacking, que no es más que una herramienta de marketing para presentar el producto. Por ejemplo, pueden ser, no sé, un periodo de prueba por 30 días. Conocer posibles clientes, además del que ya tienes como sponsor en el proyecto. Y de esa forma, presentarlo y venderlo. Así es como se recomienda utilizar Lean, a pesar de que Lean es una herramienta de trabajo bastante flexible. Y lo puedes utilizar, bueno, si quieres puedes saltarte el paso del design thinking e iniciar el producto directamente de Lean. Y empezar a iterar acá para poder capturar los requerimientos, no hay problema con eso. Y dentro de Lean Software Development, del cual sí se habla de una metodología, se basa en 7 principios. Los cuales son, eliminar el desperdicio o muda. Muda es una palabra japonesa que significa despilfarro o desperdicio. Entendamos por desperdicio todo aquello, toda aquella actividad, todo aquel producto, todo aquel valor, todo aquel ejercicio que no da valor al cliente. Eso es una muda. Así por ejemplo, si yo tengo que mover una piedra de un punto A a un punto B y después del punto B de volverla al punto A y no veo ningún cambio. Eso es un desperdicio y hay que eliminarlo. Y aquí consejos para poder eliminar el desperdicio. Por ejemplo, en el momento de la codificación, conviene mucho utilizar el paradigma orientado a objetos y pasarse las buenas prácticas de la codificación. Las tareas iniciales, iniciales que no se sobrecarguen, o decir, de que las tareas se piensen bien antes de llevarlas a cabo. De tal forma de que en el proceso de ejecución de ellas no se vuelvan monstruos, evitar los retrasos. Los requerimientos tienen que ser claros, tienen que ser maduros, o de lo contrario, se puede trabajar en requerimientos que no sean claros o incluso ambiguos. Y de esa forma el producto final va a ser de muy baja calidad. Siempre comunicación con el cliente, la calidad por sobre todo. Y los cambios tienen que ser argumentados y autorizados. Es un jefe de proyecto. La calidad de la estructura, es decir, tratar de trabajar en una estructura con mucha retroalimentación, con mucha automatización. Que cada componente que se entregue, se integre. Y no trabajar con islas, aquí trabajar con islas, con lean es un fracaso rotundo. Está como dice acá, análisis, mejoro, resultados. Empiezo a trabajar sobre este ciclo. Ir automatizando la mayor cantidad de tareas posibles. Tal como hablábamos con Yidoka anteriormente. Adquirir conocimiento importantísimo. Lean es espectacular si tú quieres aprender. Es aprender a hacer las cosas bien. Vas a poder formar tu base de conocimiento, las vas a actualizar. Si te equivocaste una vez, no vas a volver a cometer el mismo error dos veces. Porque vas a aprender y vas a conocer de ello. Fuertemente. Será muy metodología ágil, pero la documentación es fundamental. También el tema de aplazar los compromisos. Si bien Lean te dice que tú hagas entregas esporádicas. Esto no significa que tú las comprometas. ¿A quién me refiero con eso? Como vas a partir inicialmente con una inversión muy alta de dinero. Y vas a partir con tus requerimientos quizás no muy claros. Como si quisiera. Entonces casarse con fechas no conviene. Porque eso puede poner en riesgo la confianza del cliente. Hacia ti con el cliente en realidad. Al no cumplir con fechas que tú creías que podías cumplir. Y también el respeto a las personas. La ética, la moral. Siempre ser muy correcto. Muy honesto. Ser responsable. Y estimar a tu individuo y al producto que estás haciendo. De esa forma tu producto va a ser de calidad. Y ser feliz mientras trabajas. Es lo más importante en este punto. Optimizar el todo. Significa de que. Como nosotros estamos reduciendo los desperdicios. Cada vez tus procesos. Tu trabajo. Tu día a día. Va a ser más óptimo. Vas a poder abarcar más temas. De la forma correcta. En menos tiempo posible. A eso se refiere con optimizar el todo. También se basa mucho en la ideología heiyunka. Que es otra palabra japonesa. Que en el fondo es la distribución uniforme de tus tareas. Y entrega rápido. Entonces el personal tiene que ser capacitado. Y esta puede ser una desventaja del link. Con respecto a otras metodologías ágiles. Porque aquí hay que saber de los temas. Tengo que saber de diseño. Tengo que saber de construcción. Tengo que saber de pruebas. Tengo que saber muy bien el dominio del cliente. De lo contrario. Va a ser un fracaso implementar el link. Pero aun así. Lo que se prima aquí es la creatividad. Las soluciones simples. No necesariamente son las soluciones más básicas. O más elementales. Si se quisiera. No. Las soluciones siempre son aquellas soluciones que. Con unos pocos pasos. Tu puedes solucionar grandes problemas. Son soluciones creativas. Para eso hay que obedecer un estándar. Y bueno. El trabajo en equipo que es fundamental. Dentro de las tareas del link. Como a modo de sugerencia. Aquí hay algunas que se pueden describir. Bueno. Rápidamente. El diagrama causa-efecto. Que es como lo normal para todos los procesos. El famoso Ichikawa. Los objetivos con sus métricas. La solución propuesta. Las 5S que las vamos a ver un poquito más adelante. Y la selección de una metodología ágil para empezar a trabajar. Es la planificación donde hay más actividades. ¿Por qué? Porque el link se enfoca en esto. En poder optimizar. Pensar. Antes de actuar. Y realizar. Entonces. El desarrollo de las 5S. Ya. Tenemos aquí una lista de tareas. Por así decirlo. El plan de conocimiento. Como vamos a adquirir esa sabiduría. Ese conocimiento que hablamos anteriormente. Algunos diagramas. Por ejemplo. El BCM. El BCM es un mapa de cadenas de valor. Que es un diagrama donde tú comparas la producción. Con tus tareas y tus tiempos. En el fondo. Entonces. Se ocupa más para manufactureras. El plan de comunicación que vamos a tener con los clientes. Con los stakeholders. La detección y la eliminación de los desperdicios. El plan de automatización. De Yidoka. La automatización con el ojo humano. Que hablamos anteriormente. El plan de políticas éticas. Muy importantísimo esto. Y cómo vamos a trabajar en equipo. Si nos vamos después a rotar las tareas. Cómo nos vamos a distribuir los trabajos. Para salir un poco de la rutina del día a día. Pero siempre trabajando de una forma estructurada. Es paradójico. Pero es lo que propone el IN. La producción nivel A. De la que hablamos. Hacer los diseños. El Kaizen que vamos a hablar. Vamos a hablar de este tema. Y el Genshin Gen Vetsu. Que en el fondo. Consiste en. Que el problema. Se soluciona siempre. Desde la Genesis. Tiene mucha sinergia con el 8D. Que vamos a hablar más ratito. Después ya la ejecución. Va de acuerdo a la metodología que yo elegí. Si escogí XP. Trabajaré con XP. O si trabajé con. Prototipado. Será con eso. La gestión visual. Cierto. Los sistemas Kanban. Para poder lidiar en el control. De lo que tengo que hacer. Tengo que. Tengo que. Tengo que. Estandarizar. Cierto. Respectarme. Respecto a eso. La automatización. De ciertas actividades. Como por ejemplo. Las pruebas. Y las reuniones. Las cuales. Vamos a hablar. Un poco más. Más adelante. Y el cierre. Que en el fondo. Coloque lo mismo. Que le propone. Penbook. Con buena práctica. En el fondo. El link. No. No especifica mucho. En este punto. Y para. Control y monitoreo. Six Sigma. Que vendría siendo. Una herramienta. Estadística. En donde. El resultado. Que yo espero. Del proceso. En sí. Con respecto a la realidad. Tiene que ser. Del orden. De la división. Típica de seis. Que vendría siendo. Aproximadamente. Tres partes. Por millón. De probabilidad. De error. O sea. Casi nada. Busca la perfección. El BCM futuro. Que vendría siendo. El mismo diagrama. Que hablamos anteriormente. Pero. Representado en el futuro. Para ver. Cómo vamos. Si efectivamente. Hay. Los procesos. Los pude optimizar. Y pude detectar la muda. En ellos. O relatar las 8D. Que son las 8 disciplinas. Que vamos a ver. Más adelante. La efectiva. La eliminación. De las mudas. Y otras. Que pueden. Aparecer. Desalimentar el conocimiento. Formar esa documentación. Refinar. Nuevamente. Las 5 S. Los cambios. Las correcciones. Las políticas. Del Justing Time. O justo a tiempo. Que ya lo vimos anteriormente. El sistema Kanban. Actualizarlo. Y el TPM. Que bueno. Aquí en software. No se usa mucho. Pero en el fondo. Habla de. De operaciones. Con cero errores. Al mínimo. Pero si se usa. Si se reconoce. Para su uso. Dentro de las herramientas. Bueno. Hablamos de las 5 S. Que son estas 5 palabras. Japonesas. Que consiste en estos 5 pasos. Separo. Se paro primero. Todos los elementos. Todas las tareas. Todos los procesos. Y necesarios. Porque tengo que. Eliminar. Lo que no me sirve. Todos estos elementos. Ya. Ya en este primer filtro. Que son necesarios. Hago una organización. De tiempo. Versus. Estos elementos. Entonces. Hago. Un ordenamiento. Y a lo largo que ocurre. Este ordenamiento. A la vez. Me van apareciendo. Nuevo. Nuevas mudas. Las cuales tengo que ir tratando. Después tengo que hacer una limpieza. Por estos procesos. Lo que hablaba anteriormente. Entonces. Mejoro la limpieza. Eliminar esta suciedad. Que se pueden ver. En estos procesos. Después. Tengo que hacer. Una priorización. De estos elementos. De estas. De estas características. Los organizo. Y empiezo. A seguir detectando. Novalidas. Constantemente. Para que. Para después. Nuevamente. Repetir. La clasificación. Seirica. Aparece acá. Y hacer nuevamente. La separación de elementos. Para ir mejorando. Por lo tanto. Estamos hablando aquí. De un proceso. Que es. Cíclico. Esta es la receta. Y todo bajo. La disciplina. De siempre. Mejorar. Ese es. Es el 5S. El modelo. De las 8D. Significa. Que son. 8 disciplinas. Que se emplean mucho. Cuando se detectan problemas. Las cuales. Se tratan de estos. 8 puntos. Donde yo. Establezco. Un grupo físico. De personas. Para el problema. Creo la descripción. Del problema. Desarrollo. La solución. Pero en forma temporal. De tal forma. Que no se me interrumpa. Mis procesos productivos. Si se. O desarrollo de software. Pero. Mientras se desarrolla. Esa solución temporal. A la vez. Ya se está trabajando. Para analizar. La causa raíz. Vale decir. El Genshin Getsu. Que hablaba anteriormente. Que hablaba. De esas. O de las inspecciones visuales. En donde se busca. La génesis del problema. Aquí. Las 8D. Lo que busca. En el fondo. No es. Tomar todo el problema. Y solucionarlo. No. Sino que. Buscar. Ese gran problema. Que genera. Ese gran. Ese gran problema. Que se tiene actualmente. Y atacar por ahí. Entonces. A partir de ahí. Se desarrollan las soluciones. Y se implementan. Y valían las soluciones. Para luego. Prevenir la recurrencia. Vale decir. Que se vuelva a ocurrir. En el problema. Por lo tanto. Se genera documentación acá. Y. Cerrar el problema. Y reconocer las contribuciones. Que ello conlleva. De esa forma. Te puede servir. Para. Atacar problemas similares. La próxima vez. Pero este problema. No debería volver a pasar. La gestión del cambio. Que. Que consiste. En guiar. Una serie de procesos. De procedimientos. De normas. Para. Poder. Atacar. Los cambios. Todos los cambios. Eh. Tienen que ser autorizados. Todos los cambios. Tienen que ser. Para mejorar. La cantidad del producto. Para bajar los costos. Evitando. Corregir los alcances. Muy importante eso. Eh. Dentro de las gestiones. Del cambio. Se genera. Se gestiona mucho. El tema. De las inspecciones visuales. Que consiste. En utilizar. Los cinco sentidos. Especialmente. La vista. Para poder mejorar. Los procesos. Los sistemas. Kanban virtuales. Que en el fondo. Responden. Tres preguntas. Que tareas. Me quedan por hacer. Que estoy haciendo. Y que tengo hecho. Entonces. Los sistemas. Kanban virtuales. Al igual que los. Kanban normales. Eh. Utilizan. Una serie de pegatinas. O recuadros. Un. Por ejemplo. Puede ser. Un Excel. En donde. Tú escribes. Todas las tareas. Que te quedan por hacer. Que están aquí. Después. Al medio. Está. La columna. De las tareas. Que están en progreso. Y dentro de las tareas. Que están en progreso. Tú puedes poner ahí. Cuáles son las que están pendientes. Y cuáles son las que están. Efectivamente. En progreso. Puedes hacer subdivisiones. Sin ningún problema. Y. En la columna final. Todas las que están hechas. Y de esta forma. Como. Cuando nosotros explicábamos. El control. El monitoreo. De. De los proyectos. Esto tiene que ir. Eh. Tiene que irse actualizando. Ojalá día a día. Porque por ejemplo. Si diría. Terminé esta tarea. Esta que estoy señalando. Entonces. Tendría que. Mover esta tarea. Y dejarla en dos. Y. La idea también. De que esto. De que esto sea. Eh. Eh. Proroteado. De la forma más ordenada posible. Ya sea a nivel de grupo. Ni el de. Usual. El cambio rápido de tareas. ESEMED. Lo que consiste. Es básicamente. En. Al hacer análisis. Con algunas de las técnicas anteriores. Descubrir. Cuáles son los tiempos muertos. De mis procesos. Y eliminarlos. Y a la vez. Tratar algunos. Algunos. Algunos sub procesos. O que sean dependientes de esto. Para poder optimizar esos tiempos. Y de esa forma. Hacer de que el proceso neto. Se demore mucho menos. Aquí por ejemplo. Tenemos. Tiempos muertos acá. Y acá. Y además que tenemos un proceso interno. Que no es de la línea productiva. Sino que es un proceso. Que puede ser por ejemplo. Burocrático. El cual pueda. Eh. Se pueda hacer una intervención de él. Para que. El tiempo. Normal de duración. Se reduzca. Y eliminar los tiempos muertos. Para así. Tener una producción mucho más rápida. Y el CAISAN. Que curiosamente. Es la. En la base de. De. De Lean. Consiste en lo siguiente. Eh. Primero tengo que hacer una preparación previa. Para conocer. Cuáles son los procesos. Cuáles son mis requerimientos. Que te necesito. Para efectuar el evento CAISEN. Que consiste. Bueno. Luego de determinar el cliente. Y su requerimiento. De. Hacer una fotografía. De cómo estoy en estos momentos. Y también. Hacer una proyección. A corto plazo. De cual quiero que sea mi fotografía. A ese corto plazo. Por lo tanto. Voy a estar comparando un escenario presente. Y uno futuro. Después de eso. Tengo que hacer un plan de implementación. A ver. Qué tengo que hacer. Para poder llegar a ese escenario futuro. Una vez que eso se implemente. Después de hacer una evaluación. Respecto a tres escenarios. Primero. La fotografía que tenía ahora. La fotografía que quería el futuro. Y la fotografía real de ese futuro. Y compararlo entre ellos. Si por ejemplo. La fotografía real del futuro. Es mejor que la fotografía futura que había proyectado. No. Entonces. Nuevamente. Realizo esta iteración. Pero. En el mapa de estado actual. Pasa a ser. Esa fotografía. Por así decirlo. Del estado real futuro. Que yo detecté aquí en evaluación. En el caso contrario. Tengo que. Retornar. A la fotografía. Actual. Que había usado. En la iteración anterior. Y volver a ocuparla. Para. Generar. Nuevamente. Un plan de implementación. Para. De esta forma. Puede tener. Un cambio. Que sea mejor. Es decir. Esa implementación. A la mejora. Si se quiere. Fracaso. De hecho. Aquí lo dice. Mejora continua. Esto. Es una iteración cíclica. Que debe cumplir ahí. Y dentro de las herramientas. Bueno. Aquí hay algunas. Que las voy a presentar. A grosso modo. El diagrama de frujo. Acumulado. Para saber. Cuáles. Cuáles son los trabajos. Que están en proceso. Cuáles son los trabajos. Que tengo por hacer. Cuánto me demoro. En realizar una tarea. El cycle time. Que aparece aquí. Y cuánto me demoro. En finalizar una tarea. Desde subgénesis. Como requerimiento. Hasta que se realizo. Un diagrama de números. De tarea. Versus el tiempo. Y te sirve. Para poder. De alguna forma. Ver el día a día. El cómo estamos. Respecto al proyecto. También los diagramas. Estandarizados. A tres. Que se utilizan. Para gestionar. Los errores. Donde tengo aquí. El título. En la descripción. El autor. La fecha. La definición. Del problema. El análisis. Lo que voy a hacer. Los resultados. Y los pasos futuros. También se puede utilizar. Para la. Para la. La herramienta. Kaizen. Que habíamos hablado. Anteriormente. Calzan muy bien. El diagrama de espagueti. Consiste básicamente. En enumerar. Los procesos. Luego. Por ejemplo. De ejecutar. Las cinco veces. Y vincularlos. Entre sí. De esa forma. Se puede ver. Qué tan crítico. Puede ser. Un proceso. Del otro. Y también. Te sirve. Para poder. Reordenarlo. Pero. Porque muchas veces. Estos diagramas. En espagueti. Y quedan asquerosos. Porque son. Vueltas y vueltas. De su proceso. Entonces. También. Sería bueno. Una buena herramienta. Para poder. Análisis. Y poder. Eliminar. Rutas críticas. Matriz. Necesidad valor. Es una matriz. Para poder determinar. Los primeros requerimientos. Y su ejecución. Siempre. El link. Agrega valor al cliente. Ay. Ahí sí. Agrega valor al cliente. Perdón. Y se pregunta. Si eso es necesario. Para el cliente. Porque si para el cliente. No es necesario. Ese valor. Entonces. Hay que crear la necesidad. Si lo es. Hay que darle duro. A esa. A ese requerimiento. Pero en el caso. Que no sea. Que si sea necesario. Para el cliente. Pero no dé el valor. Que él necesita. Se puede dejar para el final. O eliminar. En el caso. Que no sea. Ni necesario. Ni que dé valor. En el fondo. Podría ser esto. Perfectamente. Un deseo. Que no sirve para nada. El sistema Pocayoke. Que es un sistema prueba y error. Básicamente. No es más que eso. Y las reuniones. Que. Se recomienda hacer de tres tipos. Así. A lo Scrum. Una reunión diaria. Que dura unos 15 minutos. En donde se pregunte. Que hiciste. Que vas a hacer. Y cuáles fueron tus problemas. O bloqueantes. Al momento de. De hacer tu trabajo. Una reunión. Es más de retrospectiva. Para poder ver. A ver. Qué fue lo que mejoramos. Qué vamos a mejorar. Y qué podemos hacer. Para mejorar. Aún más. Y también se usa. Para tratar ciertos problemas. Y hacer una. Una pequeña retrospectiva. Al pasado. Y ver cuánto se ha progresado. Y otra reunión. De tipo. Operacional. La cual. Te sirve. Para poder interactuar. Con el cliente. Y poder. Hacer una. Respectiva. Mucho más fina. Pero obviamente. Que es mucho más costosa. Por estar el cliente. Involucrado. Y dentro de las conclusiones. Bueno. Lean. Yo diría. Que es un framework. No más que una metodología. Es muy flexible. Pero también. Se rige. Por las prácticas. Y unos pilares. Fijos. Que podríamos llamar. Que es una parte metodológica. Verdad. Es aplicable. A todo. A todo. Proyecto. No solamente. Informático. Y también. Para procesos productivos. Tiene una fuerte sinergia. Con las metodologías ágiles. Definitivamente. Se considera. Para entregar. Algo de valor. En forma rápida. Y. En errores. Al mínimo. Con una filosofía. Fuertemente enfocada. A la perfección. Al cliente. Al emprendimiento. Como aparece acá abajo. Por lo tanto. Es muy bueno. Para ideas innovadoras. Que se pueden ir madurando. A lo largo del tiempo. Y se puede iniciar. Con recorrimientos. Poco claros. O bien. Utilizando. Bases del design thinking. Como dijimos anteriormente. Potencia el conocimiento. Eh. Potencia también. A bajar los costos. Sin embargo. Requiere una fuerte inversión. De dinero. Para poder. Empezar fuerte con lean. Pero ya a medida. Que. A medida. Que se transcurra el tiempo. Esas inversiones. En dinero. Van bajando. Porque. Por lo que diría. A la propia optimización. De esta metodología. En sí. No sugiere. Herramientas. 100%. Rigurosas. Pero si tiene algunas. Que son reconocidas. Por el. Por el. Por los mismos. Eh. Personas. Responsables de lean. De la. De la filosofía lean. Bueno. Aquí hay referencias. Por si quieren consultar. Que son esas. Y esto sería. La presentación de lean. De la filosofía. 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 De la filosofía.